Hola amigos Hola amigos y amigas, gracias por acompañarnos en Fe Católica Viva, el día de hoy con otro invitado muy especial en el estudio, hoy nos acompaña Juan Carlos Reyes, quien es director de servicios familiares del Centro San Juan Diego. Juan Carlos, gracias por estar aquí el día de hoy. Es un placer Luis, es un gusto realmente. Comencemos Juan Carlos, platícanos un poco de ti, de donde eres, cuando viniste a este país, Estados Unidos, todo esto. Mira, yo soy de Tepalcatepec, Michoacán, de un... no es conocido el pueblo, pero el área... No tienes que decirnos, en realidad, todos sabemos que no es conocido. No, no, pero... claro. Pero el área de Michoacán donde vengo, se ha escuchado mucho en las noticias últimamente, porque es de donde se escuchan las policías comunitarias, las matanzas, la violencia que está pasando en Michoacán. Esa fue la razón por la cual nosotros, mis papás, decidieron que saliéramos de ese lugar. ¿En qué año fue eso? En el 98. Desde entonces ya estaba... Desde... el pueblo siempre ha sido gobernado, desde que yo me acuerdo, desde que mis papás se acuerdan, siempre ha sido semigobernado por los narcos. Entonces, dijeron mis papás, tendemos que salir de aquí, tenemos que ofrecerle a nuestros hijos un lugar mejor. Estábamos entre mudarnos a una ciudad, a Colima, o entre irnos a Estados Unidos y ganó venirnos para acá. ¿Estabas pequeño tú? Sí, yo tenía apenas 12 años y desde entonces estoy aquí en Denver, Colorado. Tú llevas muchos años involucrado en los trabajos de la iglesia aquí en Arquidiócesis de Denver. ¿Cómo es que te involucras? ¿Cómo es que te haces parte de eso? Pues, la fe es fundamental en mi vida, en mi casa. Yo crecí con mi mamá de vez en cuando rezando el rosario, leyendo la Biblia y sobre todo, pues, no faltando a misa cada domingo. Automáticamente, al ir a misa, al involucrarte, al ver a una madre que ama a Dios y que quiere estar y servir en la iglesia, pienso que naturalmente se me dio buscar un grupo de jóvenes, buscar un retiro, compartir con otros jóvenes mi fe. Así que, como fui creciendo en mi experiencia personal, creciendo también en Estados Unidos, pues, crecí dentro de la iglesia, dentro de los grupos. ¿Recuerdas cuál fue tu primera experiencia? Mi primera experiencia fue un retiro de iniciación en el entonces, en el seminario San Andrés. Me parece que fue con Cristo y yo, o Jóvenes para Cristo, uno de los dos movimientos. O sea, que esa puede ser una buena recomendación para algunos jóvenes, quizá que quieren buscar un grupo de amigos, viéndolo así, que quieren buscar un grupo al cual pertenecer, o los papás que quisieran que sus hijos se integraran a algo, un retiro de iniciación que todas las parroquias hacen a lo largo del año. Para jóvenes puede ser una buena herramienta, ¿no? Definitivamente. A mí me ayudó tremendamente. Y claro, tuve mi juventud. Obviamente no fui un santo, pero me ayudó mucho. Pero ya lo eres. Ya lo soy. Qué bueno. Ya aquí ando. No, me ayudó, claro que no, me ayudó mucho el crecer dentro de la iglesia, el tener jóvenes de mi edad, que juntos íbamos a misa, que juntos rezábamos de vez en cuando. Me ayudó mucho mi maduración, mi crecimiento. Hoy en día, Juan Carlos, tienes el rol de ser director de servicios familiares de Centro San Juan Diego. Platícale, por favor, a nuestra audiencia. Primero, ¿qué es Centro San Juan Diego? Y luego, ¿cómo es que este departamento de servicios familiares de Centro San Juan Diego embona con la misión general que tiene el centro? Centro San Juan Diego, se pudiera decir, que es la respuesta de la arquidiócesis de Denver a la comunidad hispana en su territorio. Es decir, en los finales de los noventas, como por ejemplo cuando yo llegué en los noventa y ocho, en el noventa y ocho, finales de los noventa, principios de los dos mil, llegamos muchísimas personas a Estados Unidos, particularmente a Denver. Yo me acuerdo que entre los grupos de adolescentes, era difícil encontrar un adolescente que hablara bien inglés. Uno que otro ya podía decir una que otra palabra, pero la mayoría solamente hablábamos español, es decir, acabábamos de llegar. Entonces, la arquidiócesis de Denver decidió responder a este influjo de hispanos en su arquidiócesis y abrió Centro San Juan Diego para atender, tanto pastoralmente a la comunidad hispana, tanto en sus necesidades como inmigrantes. Entonces, en sí, ese es Centro San Juan Diego, una oficina de la arquidiócesis de Denver para atender a la comunidad hispana. Cuando hablas de las necesidades de la comunidad hispana, ¿cuáles ves tú que serían las necesidades fundamentales de la comunidad hispana? Fundamental, obviamente, el idioma. O sea, hemos llegado a un nuevo país, tenemos que hablar inglés, la educación, la economía, la salud, esos están entre los más importantes. Tenemos que conocer la cultura, la manera de vivir en Estados Unidos, la manera de hacer finanzas, de pagar por la escuela de nuestros hijos, los sistemas educativos, en fin, muchas cosas. ¿Qué es lo que hace el Departamento de Servicios Familiares de Centro San Juan Diego? El Centro San Juan Diego tiene dos alas, como una ave. Una es la atención pastoral y la otra es la atención a la necesidad del pueblo hispano en Denver. Y tratamos nosotros de ayudar, de acompañar a la comunidad hispana, sobre todo a las familias, a los padres, por medio de educación, servicios, y trayéndoles información que es importante para su caminar en este país. Dime algún ejemplo. Ok, ofrecemos clases de inglés, primero y primordialmente necesitamos hablar inglés. ¿Por qué es importante hablar inglés? Porque es el idioma de este país. Y si yo quiero salir adelante, necesito hablar inglés. Ofrecemos también clases de... Perdón que te interrumpa, ¿qué le dices a alguien que nos está escuchando y que dice, no, yo, a mí el inglés no me entra, eso para mí el inglés no se me da, yo no quiero, yo no necesito, yo no puedo, ¿qué le dices? Que trate otra vez, que trate tal vez un método diferente. Muchas veces queremos aprender inglés sin hacer ningún esfuerzo. O pensamos que porque tenemos 10, 15 años viviendo en este país, simplemente vamos a hablar inglés. Y no es así, tengo que hacer un cambio en mi vida para dedicarle ciertas horas a la semana a aprender inglés. A lo mejor nunca han hecho eso. Entonces los invito a que le den, que se den otra oportunidad a tratar de aprender inglés, pero en forma. Además de las clases de inglés, ¿qué más se ofrece en Centro San Juan Diego? Otros servicios, como por ejemplo la preparación de impuestos, gratuitamente, cada año, durante de febrero a abril, se ofrece preparación de impuestos gratis. Una feria de salud de la cual... ¿Algún requisito, perdón, para eso de los impuestos? No, ninguna. ¿Tengan que hacer cita? Sí, se hace una cita por medio de los centros, nos llaman, les hacemos la cita, vienen con sus documentos y les hacemos, les preparamos sus impuestos. Entonces, ya nos hablaste de dos de los programas, yo sé que hay muchos programas más que existen en el Centro San Juan Diego, pero por lo pronto dos muy importantes, aprender a hablar inglés, como el idioma oficial del país que bien nos dices, y preparar sus impuestos cada año totalmente gratis en el Centro San Juan Diego. Gracias, no te me vayas y a ustedes no le cambien que ya volvemos, esto es Fe Católica Vida. ¿Me lleva? Voy al pueblo. Sí, súbete muchacha. ¿Eres estudiante? No, trabajo lejos de acá. ¿Regresas a tu casa? Sí, hace dos años que no veo a mi familia. ¿Estarán felices de verte? No, ojalá mi papá me votó por andar con la pandilla. ¿Aún así quieres volver? Sí, le escribí a mis papás pidiéndoles perdón, pero no esperé la respuesta. ¿Y qué te hace volver? Palabras de mi mamá. Al partir ella me dijo, siempre te seguiré queriendo. Ya llegamos al pueblo. ¡Mire, ahí está mi casa! ¿Y esos que están ahí son tus padres? Sí, gracias por ayudarme. Hija. Papá. Te estábamos esperando. Las palabras de amor nunca se olvidan. La Familia Unida, Esperanza en la Vida. Un mensaje de la Campaña Católica de la Comunicación. La humanidad ha cometido graves errores. A las personas se les daba un trato inhumano, hasta se les mataba, por tener la piel de otro color, por tener otras creencias religiosas, porque eran indeseados, desconocidos e indefensos. Pero con el tiempo estamos aprendiendo que todos somos hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza. Y que pasar por alto el valor de la vida, ya sea por odio o por indiferencia, es injusto. Que todos los seres humanos, sin importar su raza, su religión, sus capacidades o su etapa de desarrollo, tienen el derecho inalienable a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. El derecho de amar y ser amado. Apreciemos todos el valor de la vida humana, porque sabemos lo que es recibir un trato inhumano. Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Estoy conversando con Juan Carlos Reyes, director de Servicios Familiares del Centro San Juan Diego. Nos está contando de muchos de los servicios que ellos ofrecen ahí en Servicios Familiares del Centro San Juan Diego. Nos habló ya de los programas de inglés como segundo idioma, del programa de preparación de impuestos totalmente gratuita durante los meses de los impuestos. Se me olvidó preguntarte, ¿las clases de inglés tienen algún costo? Todas, todas las clases que ofrecemos tienen un pequeño costo, pero equivale, casi cada hora de clase equivale, si ya es como a un dólar o menos de un dólar por clase. Entonces realmente es para ayudarnos a pagar la luz. ¿Y si alguien no puede pagar siquiera eso? Ah, tenemos becas para ofrecerles y es en base de la necesidad. Además de clases de inglés y de preparación de impuestos gratuita, ¿de qué otra manera es que tu departamento sirve a la comunidad hispana? Pues ofrecemos más clases, más cursos, que es el GED en español. ¿Qué es el GED? El GED es la equivalente, para todo joven o persona adulta que no pudo terminar la high school, por X razón, la preparatoria, por X razón, en Estados Unidos se ofrece el programa del GED, que es un equivalente a la high school, pero que no es lo mismo que la high school. Y es solamente para personas mayores de 21 años de edad. Ok. Entonces nosotros ofrecemos un curso completo de seis meses que cuesta solamente 150 dólares. ¿Los seis meses? Los seis meses, entonces, y es en español. Ese es otro. ¿Y ese curso qué hace? ¿Te prepara? Te prepara para que puedas pasar los cuatro exámenes para obtener tu equivalencia. ¿Algún otro programa que tengan además de estos dos? Otro programa, ofrecemos el bachillerato. El bachillerato es la high school mexicana. Y mucha gente nos pregunta, ¿para qué quiero el bachillerato mexicano? Cuando voy a hacer un trámite de inmigración, cuando voy a aplicar para un trabajo y no he terminado la high school, me piden el GED. Pero les piden el GED porque no saben que hay otra opción. En Estados Unidos, piensan que no hay otra opción en cuanto a educación. Por ejemplo, si yo voy y aplico a un lugar y me dicen, ¿cuál es tu grado de educación? Necesitas tener mínimo la high school o el GED. Y si yo les digo, yo no tengo la high school, me van a decir, ok, ve a obtener tu GED. ¿Por qué es lo único realmente que hay para ti? Porque no saben, la cultura americana no conoce que puedes obtener la high school mexicana, el bachillerato, y que es válido en Estados Unidos. ¿Qué es un high school? Es la gran diferencia. Que es el mismo certificado avalado por la Secretaría de Educación Mexicana como si hubieras cursado el bachillerato en México. Igualito. ¿Qué más programas? Programas de finanzas. Para este programa, estas clases, batallamos a atraer a la gente. Y lo seguimos ofreciendo porque creemos que es fundamental, para salir adelante en este país, es fundamental aprender a manejar nuestras finanzas. Aprender a ahorrar, aprender a cómo invertir. A veces pensamos que para invertir necesitamos 10 mil dólares, más de 50 mil dólares. No, puedes invertir incluso hasta con 50 dólares. Bien importante para nosotros también es que el sistema educativo en este país nos exige que nosotros le paguemos el colegio a nuestros hijos hasta la edad de 24 años. Es decir, yo voy a ser responsable hasta que ellos tengan 24 años de pagarles por el colegio. Yo cuando ellos cumplan 18 años y quieran ir al colegio, no simplemente les voy a decir, yo no te voy a pagar el colegio y tú como quieras te las averiguas. Porque ellos, al momento de ir a hacer su aplicación a una universidad, les van a pedir información financiera de sus papás. Y según la situación financiera de sus papás, será la ayuda financiera que recibirán del gobierno federal o de otras becas. Entonces, es muy importante aprender a manejar nuestras finanzas. ¿Qué es un préstamo de casa? ¿Cuáles son los distintos préstamos de casa? Los distintos préstamos de un coche. Diferentes cosas. ¿Todo eso se enseña en el curso de finanzas? Todo eso se enseña en el curso de finanzas. ¿Gratuito? Ese sí es completamente gratis. Ya. ¿Qué otro programa? Ciudadanía. Lo ofrecemos en inglés y en español. Hay unas personas que, por la edad que tienen y por la cantidad de años que han sido residentes, califican para hacer el examen de ciudadanía en español o en su idioma nativo. Entonces, nosotros preparamos a esas personas en español, pero también ofrecemos el curso de ciudadanía tres veces al año en inglés. Es un curso de 11 semanas que te prepara para que pases esa entrevista que tanto miedo le tiene a la gente. Y que en realidad no deberíamos tenerle miedo. No teníamos por qué. Claro. Y tienen dos opciones. En caso de que a la primera se ponen muy nerviosos o se les olvidaron algunas cosas, tienen otra oportunidad. Claro. Claro. Inglés, GED, bachillerato mexicano, clases de finanzas, preparación de impuestos, todo esto. ¿Y qué más? Pequeños negocios. Si hay una comunidad que nosotros sabemos que es emprendedora, que viene aquí a trabajar, a echarle ganas, a no quedarse estancada, sabemos que es nuestra comunidad hispana. Y venden galletas, hacen casas, arreglan carros y quieren registrar su propio negocio, tener su propio negocio, ser sus propios jefes. Nosotros les ofrecemos un curso de 10 semanas en el cual aprenden todo lo básico, ya sea para empezar un pequeño negocio, para manejarlo mejor si ya lo tiene, para aprender de qué implica emplear, qué implica aseguranzas, permisos, muchas cosas. Pues estos y muchos recursos en realidad hay en el Centro San Juan Diego. La página va a estar apareciendo o está apareciendo ya en el transcurso de este programa para que se acerquen a la página, el número de teléfono también para que les llamen y se puedan escribir a este o a cualquiera de los otros cursos. Así que no le cambien, volvemos en un momentito después de esta pausa. Esto es Fe Católica Viva. Mi héroe no es famosa. No tiene un trabajo divertido. No maneja un carro nuevo. Mi héroe no estaba lista para ser madre. Siempre hizo lo correcto. Decidió tenerme y amarme. Mi héroe, mi mamá. Si se encuentra con un embarazo no planificado, infórmese hoy acerca de sus opciones. Aunque hay muchos embarazos no deseados, todos los niños son deseados. Trabajó en béisbol y jugamos en los domingos y no había tiempo para ir a misa. Cada vez que me he cambiado de casa, que me he mudado, no estoy en la misma parroquia. Entonces decido que es más fácil no ir. Había un tiempo cuando pensaba que yo no podía hacer todo solamente y necesitaba regresar a misa. Cuando tuvimos hijos, me casé, tuve hijos. Decidí que es muy importante tener esa base para la familia y para tener eso para los hijos. Con mi trabajo, con mi familia, mi esposa, mis hijos, todo. Tengo más amor. Mi vida es más completa. Nuestra Virgen de Guadalupe nos está llamando a nosotros en particular, mente como hispanos, que regresemos como una familia a la casa de nuestro Señor Jesucristo y que lo honremos y estemos aquí con él. Vengan a casa. Visiten católicosregresen.org El Instituto Pastoral San Juan Diego te ofrece cursos para el crecimiento y conocimiento de tu fe católica. Entre otros te ofrecemos Fundamentos de Vida Cristiana, Certificación de Agentes de Pastoral, Licenciatura en Ciencias Religiosas a través de la Universidad Anáhuac de la Ciudad de México. Ven y descubre la belleza de tu fe. Aprende más sobre sacramentos, mandamientos, liturgia, sagrada escritura, historia de la iglesia, oración y mucho más. Para mayor información, comunícate con Alfonso Lara, Director de Formación y Catequesis al 303-295-9470, extensión 111. Te esperamos. Las inscripciones están abiertas todo el año. Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Vida. Estamos conversando sobre los servicios disponibles a través de Centro San Juan Diego en el Departamento de Servicios Familiares. Antes de seguir conversando con Juan Carlos, quiero recordarles que vayan a Facebook y que le hagan like, le den clic a Me Gusta, la manita así, a Fe Católica Vida, para que puedan ver videos del programa, para que puedan escuchar noticias que nos interesan como católicos, reflexiones y mucha información que sin duda les será de gran utilidad. Un segundo anuncio que les quiero hacer, una segunda invitación. En la Pastoral Juvenil, y de eso hablaremos un poco más en otro programa, se está arrancando una iniciativa para buscar jóvenes católicos que les guste actuar, cantar, bailar. Este programa que se llama Evangelizarte, Evangelizarte busca llevar a cabo obras de teatro de gran calidad, musicales, en donde se cante, se actúe y a través de la actuación y del canto se pueda llevar el mensaje de Dios a muchos jóvenes y a las familias. Para todo eso, puedes ver la información aquí en la pantalla, para que nos llames, para que nos busques y si esto es algo que te interesa, estamos para servirte. Pero además de esto, seguimos con Juan Carlos, ya hablamos con Juan Carlos de la oportunidad de aprender inglés, de sacar el GED, de tener tus impuestos preparados gratuitamente, de tener clases de finanzas, de aprender cómo empezar un negocio, de sacar el bachillerato mexicano, no sé si se me olvidó alguno. De ciudadanía. De ciudadanía, claro, gracias. Computación. Computación, no nos habías dicho clases. También ofrecemos clases de computación. Hoy en día tienes que aprender a manejar la computadora, a comprar algo en el internet, a ver lo que tus hijos están viendo en el Facebook, en el YouTube. Entonces ofrecemos clases de computación, seis, siete semanas que te preparan para sentirte cómodo al usar la computadora. Qué bien. Además de eso, me decías en la pausa que tienen también abogados. Sí. Cada primer miércoles del mes nos visitan entre 20 y 25 abogados que vienen a ofrecer una asesoría completamente gratis. Es decir, a mí me para la policía y me citan a presentarme a corte. Yo quiero saber cuál es la gravedad de eso. O alguien me puso una demanda. Yo quiero saber cuál es la gravedad de eso. ¿Qué opciones tengo en este caso? En ese caso puedo sentarme con un abogado aquí en Centro San Juan Diego cada primer miércoles del mes por la tarde, entre 5 y 9 de la noche. Y lo que me van a ofrecer es eso. Decirme qué puedo hacer o cuáles son mis opciones en cualquier caso legal. Eso se llama la noche legal de Centro San Juan Diego. Exactamente. Primer miércoles del mes a partir de las 5 de la tarde. Me decías también que uno de los programas que están llevando a cabo ahora es para profesionales latinos, para aquellos que tuvieron una carrera en sus países y que ahora están en este país y les gustaría traducir los documentos o revalidar sus estudios en los Estados Unidos. Cuéntanos de ello. Sí. Según el censo del 2010, se espera que en Colorado existan, vivan como 30 mil personas inmigrantes que llegaron a Colorado ya con un título, con una licenciatura mínimo. O ingeniería. Ingeniería, licenciatura, lo que sea. Entonces, mucha gente piensa que esos estudios no les sirven para nada o no los están ejerciendo en este país. Entonces, toda educación que recibas de cualquier institución que sea avalada por el gobierno del país en el que se encuentra es válido en cualquier parte del mundo. Entonces, les estamos ofreciendo ese servicio de revalidación de estudios a cualquiera que tenga estudios de nivel superior. Guau, qué bien. Y por último, uno de los programas que me hablabas también en la pausa es parecido a este, pero tiene que ver con estudiar una licenciatura, si es que no la habías estudiado antes. Poder terminar una licenciatura, una ingeniería, desde aquí, desde Estados Unidos. El sueño de ir a la universidad, aunque ya estemos grandes, ¿no? Qué bueno que dijiste eso del sueño. Bueno, mucha gente llega a nuestra oficina y nos platican. Yo siempre tuve el sueño de estudiar una carrera, de ser licenciado. Y sabemos que por varias razones, sobre todo una de las más importantes, es por el costo y por el tiempo, no les es posible estudiar una carrera en este país. O sea, no les es posible ir a la universidad y dedicarle ocho horas al día para terminar en cuatro años. Si quieren hacer una carrera aquí, les va a tomar ocho o diez años poder terminarla. Entonces, buscamos una universidad en México que ofreciera licenciaturas en línea, en español, que fueran válidas en Estados Unidos. Entonces, desde finales del 2012, le estamos ofreciendo a la comunidad hispana esa oportunidad de cumplir su sueño, de continuar su camino de superación en este país, y obtener ese grado de educación que siempre quisieron. Les ofrecemos cinco licenciaturas y cinco solamente porque de todas las que ofrece la universidad en línea, estas cinco las puedes ejercer realmente en cualquier lugar del mundo. Como por ejemplo, ¿cuáles son esas? Por ejemplo, las más populares, comercio internacional, administración de empresas, una ingeniería industrial, donde quiera puedes ejercer una carrera de ese tipo. ¿Qué requisitos son para ello? Los requisitos son básicos. Haber terminado el bachillerato, por eso sigue siendo válido obtener el bachillerato, o en el caso de que sea un estudiante que terminó la high school aquí, simplemente se hace la revalidación. Pero devuelvo, el bachillerato, acta de nacimiento y el CURP. Es lo único. Si no eres mexicano y no tienes CURP. Ah, pues solamente quedas inscrito en la universidad como un extranjero porque la universidad está en México. Ah, ya. ¿Tiene un costo? Claro que tiene un costo, pero el costo es una fracción de lo que te costaría obtener una licenciatura, un bachelor's degree en Estados Unidos. Toda la carrera completa termina saliendo como unos 10 mil dólares, poquito menos. Suena mucho. Pero es dividido en cuatro años. Son 2,400, 2,500 por año. Cualquier persona que tiene el deseo de obtener un grado de licenciatura, vale la pena invertir 2,000, 3,000 dólares al año. Ya. Y ya hay gente que está enrolada en esto. Claro, tenemos más de 20 estudiantes, la mayoría de ellos adultos, con familias, con hijos, con trabajos de tiempo completo y se dan el tiempo de dedicarle unas dos horas, una hora por la noche a la escuela. Pues muchas gracias por esta información. Y a todos ustedes, mi recomendación es acérquense a Centro San Juan Diego. La dirección está en pantalla, en la esquina de la calle 28 y de la calle Lawrence, en Denver. Muy cerca del centro de la ciudad. Acérquense y digan, yo quiero educarme, yo quiero superarme, yo quiero hacer algo por mí, darle un ejemplo a mis hijos de superación. Y sin duda que hay algún programa que puede llenar las necesidades que usted tenga en el área de la educación. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias por la labor y el trabajo de Centro San Juan Diego. Y a todos ustedes, ya saben, ahí tienen el número, ahí tienen la página web y la dirección. Háganos like en Facebook para Fe Católica Viva para que puedan ver este y otros programas más cuando ustedes quieran a través de Facebook. Gracias, Juan Carlos. Gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga. ¡Gracias a todos ustedes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!